Estamos en la entrega de más equipamiento, más elementos para las personas que puedan justamente generar puestos de trabajo. Sí, hoy estamos con dos líneas de programas nacionales distintos. Por un lado está el programa Potenciar, que en el departamento de Depósito va a tener tres unidades productivas. Y por otro lado también está el programa Banco de Herramientas. Son 25 proyectos de emprendedores del departamento, por una suma de 8 millones y medio de pesos, que se van a estar entregando hoy acá. La verdad que hay una variedad de temáticas, sí. Tenemos proyectos textiles, proyectos gastronómicos, proyectos vinculados a la construcción, al mantenimiento de espacios verdes. La verdad que muy variada la oferta del departamento. Y bueno, hoy con el Ministro Javallá y por directiva del Gobernador Sergio Uñal, que estamos recorriendo los departamentos y haciendo entrega de esto, que hace a la generación de autoempleo, de trabajo genuino. Bueno, muchas veces estas actividades son la economía principal del grupo familiar, en otros casos aportan a la economía, pero en la mayoría de los casos es gente que se dedica a esto y que muchas veces tal vez no podía ampliar o mejorar su producción por falta de equipamiento. Bueno, para eso está el Estado y la verdad que estamos muy contentos de poder estar haciendo entrega de esto, que sabemos que va a hacer a que la gente, a que las familias tengan un mejor pasar. Claro, porque en algunos casos se pueden generar nuevos emprendimientos, otros ampliarse y generar también más mano de obra, contratar trabajadores y demás. Exactamente. Hay gente que comienza, que está empezando algún emprendimiento, hay otros que ya lo tienen funcionando hace tiempo y como te comentaba recién, tal vez la capacidad productiva tiene mercado y no tiene respuesta, oferta, producto de que no tienen las maquinarias. Esto viene a generar esa ampliación y cuando amplias, por supuesto, también generas puestos de trabajo porque ya necesitas un ayudante o alguien que te vaya dando una mano con la producción. Así que la verdad que estamos muy contentos porque es algo que en la provincia, producto de la pandemia, se fue perjudicando el sector del emprendedurismo y hoy por hoy entendemos que en este proceso de reactivación que el gobernador Seguñán está encabezando en la provincia, nosotros venimos a hacer este aporte que sabemos que va a ir en beneficio de la gente. Estuvieron en San Martín, también en Caringasta, ahora en Pocito, van a seguir las recorridas de departamento. Mañana estamos en el departamento de Chimbas también con los dos programas, Potencial y Banco de Herramientas, y el día lunes vamos a estar en el departamento de Capital y Santa Lucía, y el día martes estamos en Rivadavia y en la mañana y en la tarde en el departamento de Raus. Gracias, Riquel. No, gracias a usted.